Un hombre en la ciudad de Córdoba estaba en su casa y lo entran a robar cuando los ladrones se dan vuelta el tipo tenía como adorno una katana japonesa sacó la katana japonesa y terminó repeliendo a los ladrones y los hirió los tipos se quisieron escapar en un auto o sea que sacó una katana japonesa era experto increíble esto es impresionante la sangre aparte que dejó ¿vieron las imágenes? ¡Kilvil! ¡Es Kilvil! por todos lados cortó por todos lados pero vos haces un desastre si sabes usar una katana te lo dice alguien que sabe usar katana yo no yo tengo el sable de Darth Vader ¡Ah! el bronco sabe usar katana el sable láser hasta que no sea láser en serio es solamente un juguete las tres katanas que tengo en casa colgadas yo las sé usar Ale igual para hay katanas que no tienen filo también que son como de adorno las mías tienen filo con la suerte además de que su katana tuviera filo tiene filo en el nosotros en Sauceviejo teníamos una casa al lado del río bueno teníamos como les decía una casita hace muchísimos años y recuerdo que mi viejo había conseguido había encontrado pues lo que nos encontró pescando un navío que había sido dicen de Gaboto de Sebastián Gaboto que fue el que entró por eso está Puerto Gaboto Sebastián Gaboto entró por el río Paraná que fue el río Salado en realidad mal dicho y se dice que en un enfrentamiento contra los los indios de allí los calchaquíes se da vuelta uno de los barcos que tenía una de las galeras y quedan muchos cañones desparramados por el lecho del río luego tapados por el sedimento típico del río inundaciones que han venido del 1400 y pico hasta la época y nosotros descubrimos muchas veces pasa esto Tocho Rato lo ha conseguido muchos amigos que tengo ahí han conseguido vasijas de los calchaquíes que estás pescando estás levantando unos ábalos con una red y encontrás algo de eso y encontramos un obús una especie de obús la forma del cañón con un obús muy lindo de una fundición entre cobre y hierro y mi padre les adaptó unas ruedas estaba en el patio al lado de un cisne que tenía puesta unas azaleas y el cisne tenía puesta unas aloe vera un cisne de cemento de fibrocemento con unas aloe vera y el cañoncito al lado mi papá lo había barnizado las ruedas muy lindo un cañón había tres enanos de jardín también con una boina roja siempre pintado mi padre siempre cuida eso corta el pasto los cuidados los ojitos el cisne delineado en negro una cosa maravillosa y un día llegamos me acuerdo fuimos a sacar zurubias de noche porque la mosquitada te viene a las 8 de la noche entonces salimos a pescar tipo 10 de la noche cuando llegamos aflojaron los mosquitos y habíamos dejado un montón de cosas amoladoras máquina de cortar el pasto y cuando llegamos vemos mi casa del río tiene un acantiladito de 3 metros vemos que había unos sátrapas yéndose en una lancha con un billita un motorcito que se era un islero que nos había venido a robar y se estaban llevando la moladora la máquina de pasto y ya estaban en la mitad del río y se veía, había una luna llena pero se venía una tormenta, estaba como de a poco tapándose y me dice mi padre dice si Sebastián Gaboto pudo yo también dice trae las bochas pero papi las bochas me dice vamos a las bochas como vale el cañón habíamos jugado la tarde un partido de bocha con unos jubilados de ahí había 6 rayadas y 6 lisas y el bochín y el bochín con el culo histórico mi viejo que las bochas entraban en la boca del cañón mirá que suerte y las lisas mejor, pero las rayadas coincidían el estriado del cañón adentro con las líneas de las bochas que a la tarde habían jugado 6 bochas teníamos 12 bochas en total me dijo anda trae un poquito de benzina traje benzina me dice anda corta esa camisa vieja y se hace la lonja con un cuchillo le hice lonja armó como el mechero del cañón y se ayudó a correrlo contra la costa corrimos el cañón contra la costa elbicita se iba despacito porque él se ha ido una lancha con un mercury fuera de borda yo no la pesca falling atravesando el río Salado se veía algunos destellos en el medio de la luna sentía pa 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 pero es tipo con todo arriba robando y me dice mi papá dice tréeme dos ladrillos para darle la graduación gradar el disparo porque tiene que caer ¿el papi le va a tirar? me dice, no solamente le voy a tirar, le voy a hundir ¡ah, decidido tu papá! pero estaba como a 600 metros ya le no llega, así llega me dice vamos a hacerle dos disparos de aproximación alrededor como para que frenen su marcha como prefectura, como Figueredo recién creyó a los chinos si no frenan, le tiramos a hundir bueno, perfecto disparo el primer cañonazo con la bocha dos metros arriba de la costa siguió de largo, arriba de la lancha, perdón de la canoa tumbó un sauce y llorón que estaba en la isla de enfrente rebotó contra el sauce y llorón le pegó en la frente a un holando argentino y lo mató a los tres fuimos, los cuatro le damos nos lo quedamos aprovechando me dice, dame una bocha de la esliza cargo una bocha de la esliza corto el pedazo de la camisa le pongo benzina encendedor BIC a un metro y medio el oleaje le hizo quedar la moladora al agua y mi viejo vio cuando cayó la moladora que era de él al agua una usbarna se volvió loco se volvió loco en sí y me dijo, mezclar las bochas que quedan embebelas en querosén se le vamos a tirar prendida a fuego con de todo bochas incendiarias le tiraba viste que están las balas incendiarias este le tiraba muchas incendiarias tres cañonazos seguidos cargamos y la última le dio en el medio a la canoa yo vi como se astillaba la canoa se hundía la máquina de cortar el pasto los papi perdimos todo me dice, pero esto no van a robar más y vi como los dos hileros que nos robaban se iban nadando hacia la costa ¿no tiraste otro cañonazo a los tipos? no escuchá llegan hasta la costa y cuando se van a la costa me hacen así con como con un corte de manga lo vimos la luna todavía alumbraba algo me hicieron un corte de manga me hicieron tomá tenemos cuidado no tenemos nada y ahí mi viejo se sacó pero se sacó me dijo dice andá dice a lo de Chano y pedile los teros que tiene en el patio porque el Chano tiene dos teros el tero es avisador cuando vos estás en un campo el tero canta antes que el cusco la cadena de mando ¿vos viste alguna película de submarinos? no decía el capitán preparen torpedo 1 preparen torpedo 1 preparen torpedo 1 preparen torpedo 1 ¿te acordás? claro en la casa de campo el que da la orden de que alguien viene es el tero y después ladra el perro el cusco el cusco despierta al galgo el galgo despierta al más grande y el más grande despierta al dueño es una cadena de mando de 5 gritos tenía dos teros viejos acostumbrados a comer en lo de Chano porque los teros no se vuelan si el tero se siente bien no se vuelan si el tero se te acomoda se te queda confianzudo yo lo he visto al hijo del Chano recibirse en quinto año y el tero hacerle el nudo de la corbata ¿podés que te reí? lo he visto yo el hijo del Chano así con las manitos para atrás y el tero acomodándole y dice ¿querés doble nudo? ¿o querés este? si el tero es buena onda con vos yo lo he visto iba el tero a comprarle el diario Litoral ahí a Santo Tomé se lo traía le marcaba con el dedito del medio lo que estaba buscando el Chano un día estaba buscando en Colombrar unos tupper y le marcaba mentira te juro por dedo le marcaba los plásticos que necesitaba bueno entonces me dice mi viejo andá a buscar los teros papi te parece ya está se terminó le desflojemos vamos a dormir le tenemos 6 urubias ahí vamos a comerlo hagamos fritos estos urubias vamos a relajarnos papá ya está se terminó listo cuando perdieron los tipos ya le hundiste la canola le metiste 6 cañonazos nos quedan 4 bolchas para mañana me dice andá a buscar los teros y dice olvídate y dice vos no sabés lo que soy yo cuando me enojo bueno me voy a buscar los teros me traigo los dos teros uno abajo en cada brazo a todos estos los tipos que hacían si los tipos estaban en la isla enfrente sin canoa esperando que lo venga a retirar habrán no sé pegado un grito tal vez tenían un apoyo que estaban esperando una canoa que venga a buscarlo o la mañana se iban nosotros ni es más teníamos la lancha abajo mi papá estaba en emoción violenta porque podríamos haber ido a buscar pero también si va y los tipos te están esperando y te caen a tiro y terminás mal al pedo terminás mal al pedo entonces mejor tirar le estás tirando un cañonazo bueno es mejor es mejor tirarle de lejos y no andar este me joda me dicen ande a buscar los teros bueno me voy el chano estaba durmiendo el chano llego había un tero jugando al póker con dos gallos que estaban ahí no es verdad agarro los teros me los traigo así los teros dormidos los teros dormido uno cabellado cuando venía yo era chico ya he tenido 14 años y cuando me estoy acercando a la casa olfateaba goma quemada a mi casa a lo de mi viejo como si hubiese un corte de un grupo de piqueteros goma quemada me acerco y mi papá estaba en un caldero con una como si fuese un palo escoba revolviendo como una sopa negra gargamel no estaba revolviendo brea brea o pez que se llama pez pez brea o pez que es lo que te tiraban en los asedios de los castillos en la época medieval te tiraban pez cuando los cristianos de ricardo corazón de león quisieron tomar las ciudades camino a jerusalén les arrojaban pez y la pez cuando vos le tiras agua para apagarla se prende más era terrible se le llamaba el fuego del infierno te tiraban pez vos estabas con una escalera estabas un cruzado y tratabas tratabas de llegar y los tipos te tiraban pez de arriba que era una creación de ellos árabe y te incendiabas le digo que es papi ese pez dice traeme los peros les puso abajo de las patas como con ¿sabes que usó? usó unas este ¿cómo se llama cuando agarras una manguera con otra? una una abrazadera una abrazadera con un serenciador philips le ató dos dos tarritos diéselmóvil extra chiquitito un litro y medio cada uno vacío uno lo había usado para tomar fornés con coca ¿viste? esos tarros te transpiran cuando le pones fornés con coca y me dice échale pez al primero le digo papi mirá que este tero no te va a levantar abuelo me dice si levanta abuelo están preparados lo habló el tero le dijo dame una mano yo lo conozco al chano el tero le guiñó un ojo como diciendo queate tranquilo le llena el tarrito de pez los tipos estaban enfrente charlando en la isla enfrente cagándose de risa y al segundo tero le pone en una pata una caja de fósforo 22 patitos y en otra un fósforo y le dice al tero cuando caiga el contenido del tarro de él arriba de la isla de enfrente vos tirás el fósforo atrás le digo papi como los norteamericanos en Vietnam Napalm dice si pero no tengo Napalm tengo esto bueno había sacado una goma de la pick up la había fundido y mientras yo fui a buscar los tero había hecho pez y sale el primer tero le costó arrancar cuando salió por la canelado con la carrita de pez pegó dos veces contra el agua el río pero logró remontar vuelo y yo lo vi como un avión B-52 bombardero de Londres lo vi así le vi la luna todavía no se quería esconder como que la luna misma quería ser testigo de lo que estábamos viendo y veo la la imagen del tero atravesando la noche faltaba un ruido de motores te juro y el tero giró de derecha a izquierda como si fuese un héroe y sale el tero atrás con el fósforo y la caja la caja y yo te juro por Dios sentado me había hecho unos mates estaba tomando unos mates y mi viejo caliente sacaba los voy a quemar decía los voy a quemar por hijos de puta los voy a quemar sacada y de golpe muchachos se vio un fogonazo en esa isla se prendió fuego vinieron los bomberos de Paraná porque pensaron que había explotado una estación eléctrica se tiraron al agua los tipos y que obvio desesperado obvio zafaron eh zafaron que madura primer grado lo frené a mi viejo y le dije calmate te perjudicas calmate te perjudicas conecta conmigo vuelve en si volve volve mirame mirame y mi papá no me respondía mirame los voy a matar hijo de puta ya había conectado a dos anguilas un cable 220 las quería convertir en anguila eléctrica y se las quería mandar dale p y Gracias.